Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindalia Televisión. Antes que nada, pedido disculpas por este pequeño retraso debido a problemas de conexión, pero bueno, ya estamos ahí preparados con fuerza, así que vamos a ir adelante. Hoy está con nosotros Paco Aguilar y viene a compartir la charla titulada ¿Qué es y cómo funciona el Reiki? Paco Aguilar estudia meditación, taoísmo, hipnosis, artes marciales, radiestesia, péndulo hebreo, tarot, chi, reiki, feng shui, psicología, masaje, radiónica o lenguaje del alma. Se especializa en la atención a personas con necesidad de búsqueda interior, reducción de la ansiedad y la depresión. Actualmente dirige el Centro Energético Paco Aguilar en Madrid y es presidente de la Asociación de Maestros y Practicantes de Tao Reiki. Mindalia quiere colaborar más contigo poniendo a disposición de todos más medios para difundir conocimientos. Estamos proponiendo a profesionales y conferenciantes de todo el mundo cursos presenciales y virtuales, así como giras internacionales para impartir conferencias y talleres, además de otras formas de proyección internacional. Si te interesa o conoces a alguien que le pueda interesar, ponte en contacto con nosotros mandando un correo a más arroba mindalia punto com. Recordamos y recordar el correo más arroba mindalia punto com si deseas que Mindalia colabore contigo y para tener en este caso más difusión y proyección internacional. Recuerda también para participar en directo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy. Al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Y bien, vamos a dar paso ya a nuestro invitado, a Paco Aguilar y su conferencia ¿Qué es y cómo funciona el Reiki? Paco, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues siento la tardanza en la conexión. No pasa nada, está aquí la gente ya deseosa de oírte, así que te cedo la palabra cuando quieras. Gracias. Vale, bueno, pues primero deciros que, bueno, soy Paco Aguilar, soy maestro de Reiki y que quería explicar un poco el funcionamiento del Reiki para que entendáis, porque hay muchas cosas que no son correctas del todo cuando se han enseñado Reiki, cuando se ha explicado Reiki. Primero vamos a hablar del vocablo. La palabra Reiki son dos vocablos japoneses, el primero se llama Reiki, que significa energía universal. La segunda es Ki. Ki es la energía humana, por lo tanto, realmente la unión de estas dos palabras, Rei, Ki, es la energía, el conjunto de la energía universal, tanto fuera, que es Rei, como dentro del cuerpo humano de la persona que es Ki. Esta terminología la creó el maestro Usui, que fue la primera persona que puso nombre a esta energía, a este método de enseñanza. Tenemos que ver que antes que Reiki, esto existía anteriormente, solo que no existía con este vocablo. Si escuchamos o estudiamos las religiones o la historia en todo lo que nos rodea, vamos a ver que en la India, por ejemplo, a esta energía que viene del universo le llaman Prana y que en otros sitios tienen otro nombre, por ejemplo, le llaman Orgón o de William Ray, etcétera. Entonces, lo que quiero mostrar es que realmente, aunque Reiki es en el siglo 1000, perdón, en el año 1920 aproximadamente, 19-20, cuando Usui le pone nombre a esta energía, él le pone este nombre para intentar explicar de alguna manera lo que él siente cuando empieza a recibir de una forma especial y mucho más intensa esta energía. La primera persona que le pone nombre, como hemos dicho, es Usui y se basa en el hecho de un poco de su vida. Tenemos que contar que Usui se ha dicho que era un monje católico, japonés, cosa que no es cierta. Él era un buscador, una persona que tenía inquietudes espirituales y mágicas incluso, donde en todo su tiempo él estuvo buscando, incluso se sabe que hacía amuletos para atraer la suerte, la buena fortuna a la gente y él se dedicaba un poco, pues era un buscador de alguna manera de esta, bueno, pues del mundo espiritual. Cuando él se jubila, empieza y desea indagar y profundizar en esta energía y comprenderla un poco mejor. Entonces, es cierto, con cuenta que habréis oído por ahí, que él coge y va a un monasterio zen, un monasterio japonés zen, y está allí y allí escucha y lee los libros, escucha los mantras, habla con el abad, con diferentes monjes, para que le ayuden a interpretar y a comprender las escrituras que allí va descubriendo y va preguntando. En un momento determinado de esta historia, él decide ayunar durante 21 días en el monte Kurama. Y él se marcha al monte Kurama con la decisión de ayunar y lo que hace es que cuando llega allí, pues coloca 21 piedras en un montoncito y decide, como decíamos, ayunar. En estos 21 días, cada día por la mañana, quitaba una piedra del montón y no comía nada excepto solamente raíces y bebía agua y vivía, digamos, de una forma un poco más salvaje, dedicando tiempo a la meditación, a la observación y a la contemplación. Cuando llegó el día 21, él se sentía muy insatisfecho, se sentía muy decepcionado, porque aparentemente, en este momento, él siente que no había pasado nada. Había estado 21 días ayunando y, sin embargo, ve que no ha pasado nada. Y cuando va bajando por la montaña, de repente cuenta él, en su biografía, que sintió un rayo de luz que le inundó, que lo cegó y que sintió una energía muy poderosa y fuerte que, de alguna manera, le hacía sentir una emoción y una sensación especial. En ese momento de energía, donde siente esta sensación, que es un estado alterado de conciencia, pues él sigue caminando y tropieza y se torce un tobillo. Inmediatamente, cuando siente ese dolor, pone sus manos sobre el tobillo que se ha torcido y siente una sensación especial a través de sus manos, de un calor, de un hormigueo, una serie de sensaciones que no son las normales a las que él está acostumbrado. Esto le llena y le hace sentirse muy bien, puesto que siente que de esas manos sale una energía, sale algo, percibe algo en su tobillo y es consciente de que el dolor cede rápidamente y que puede volver a caminar perfectamente. Entonces, baja corriendo al monasterio y va a ver al Abad para contarle lo sucedido. Y en este caso, también cuenta la historia de que trata y le da energía, Reiki, a la hija del Abad por un problema que tenía y que esto hace que ya mejore. El vocablo Reiki aparece posteriormente, no es inmediato, no recibe el nombre de Reiki y le viene como una especie de iniciación de algún sitio. Es una forma de donde él piensa más tranquilamente cómo hacerlo. Bien, esta es la historia más certera a la historia del Reiki, de la creación del Reiki. Pero repito, tengo que hacer ver que realmente aquí es donde le ponemos el nombre, pero que esta energía se da en los, lo vemos en los diferentes cuadros e iconos donde diferentes religiones siempre se ve la imagen de una persona transmitiendo una energía, imponiendo las manos a otra persona, a un acólito o a la gente normal para transmitirles o una bendición o una energía para la búsqueda de la sanación. Bien, esto es, creo que es necesario para que entendamos que realmente Reiki sale fuera de lo que es el tema religioso, aunque se insiste mucho en diferentes lugares con la idea de tener a Reiki en contra o a favor o dentro. Pero Reiki es una filosofía para nosotros, para mí, quiero decir con esto que realmente quiero contaros que lo que yo estoy diciendo es la opinión que Paco Aguilar tiene, no es una opinión que puede ser no generalizada en los demás profesionales o maestros de Reiki, pueden opinar de otra manera. Yo os cuento mi versión, mi visión, como yo lo vivencio. Y tengo que deciros que, por lo que decía, que está fuera del tema de la religión, porque Reiki es algo que toda persona de cualquier religión, de cualquier filosofía, puede percibir y puede sentir y puede experimentar Reiki. Vale, ahora, como decíamos, ¿quién puede recibir Reiki? Vale, puede recibirlo todo el mundo. Por ejemplo, cualquier persona viva puede recibir Reiki, porque como hemos dicho, Reiki es la palabra que representa la energía fuera del cuerpo y dentro del cuerpo. Ki es dentro del cuerpo, rei fuera del cuerpo. Por lo cual, cualquier persona puede recibir Reiki por otra persona. ¿Y qué se necesita? Pues se necesita que la persona básicamente, de alguna manera, nos pida recibir Reiki. ¿Por qué decimos esto de que nos pida recibir Reiki? Voy a contar la experiencia de Usui, porque creo que la mía es exactamente más o menos igual y la de muchos maestros es exactamente igual, ¿vale? Cuando Usui siente esta energía y percibe todo esto, quiere probar hasta dónde llega esta energía y qué produce. Y entonces, empieza la Reiki en los monasterios, hay nuevamente las entradas, personas que pedían porque estaban enfermas y Usui les ofrece darles Reiki y observar lo que sucede. Pasado un tiempo, estas personas le piden a Usui que por favor no les dé más Reiki porque ellos se encuentran mejor y como se encuentran mejor y están más sanos, la gente le da menos dinero. Tenemos que darnos cuenta de que en la cultura japonesa, una persona enferma, la sociedad la cuida. ¿Con lo cual qué significa esto? Que cuando alguien está enfermo, las personas dan dinero para que esa persona pueda vivir a través de lo que nosotros le damos. En nuestras culturas a nivel occidental, esta situación no es así. La persona que está como indigente o que está viviendo en la calle tiene otro concepto, incluso peyorativo o negativo, de forma generalizada. Es por esto que la persona, Usui, se da cuenta de que no todo el mundo quiere realmente recibir esta energía y no todo el mundo necesita recibir esta energía, aunque Reiki busque el equilibrio de la persona, aunque haga que las cosas vayan mejor, que la persona se sienta mejor, no todo el mundo está preparado, ni quiere o desea en el fondo, recibir esta energía y volver a ese equilibrio. Por eso es muy importante, y solemos decir los maestros a los alumnos cuando enseñamos, que no podemos dar Reiki a cualquier persona porque yo le vea mal, porque le duele la cabeza, porque le duele la pierna. Tenemos que esperar a que nos lo pida. Podemos ofertar, podemos decir, pero no debemos insistir ni dar Reiki sin el consentimiento expreso de la persona que lo va a recibir, que puede estar enferma. Vale, ahora tenemos que plantear también otro planteamiento que es el quién puede dar Reiki. Dar Reiki lo puede dar cualquier persona. Vamos a contar una experiencia sencilla que todos hemos vivido. Cuando a mí me duele la cabeza, lo que hago es que pongo mis manos sobre mi cabeza para aliviar mi dolor. Si me duele la muñeca, pongo mi mano sobre la muñeca y el hecho de sujetar la muñeca, mi mano o el hombro, lo que me duele, me ayuda a reducir y me siento como más aliviado, me siento más calmado. De forma natural, tenemos la tendencia que cuando hay un dolor, automáticamente ponemos las manos en ese lugar para aliviar de forma innata, sin que lo pase por nuestra cabeza, sino que sale de nuestro corazón y nos aliviamos. Cuando una madre ve que un niño se cae, cuando su hijo se cae o su hija se cae y tiene un golpe, de forma innata no lo piensa, lo primero que hace es cogerla, ponerla en su regazo, poner la mano donde le haya dolido y la acunamos y eso hace que la persona, el niño, la niña, se calme rápidamente y pueda continuar con su risa y con su cuerpo. Lo que le mueve es el amor. Pero no todo el amor vale. ¿Por qué? Porque a veces, cuando nosotros entramos en este mundo, nos damos cuenta de que a veces queremos dar algo a otras personas no de forma real y voluntaria, sino lo hacemos por la idea de sentirnos mejor con nosotros mismos. A veces la gente se cae o la veo mal y yo quiero ir a ayudarla porque quiero que vea que yo soy bueno, que le he ayudado. Reiki es otra historia. Reiki es la compasión. La compasión, donde, para ponerlo de alguna manera y expliquemos, es como si fuéramos un tubo, un canal. Cuando yo estoy centrado, cuando estoy equilibrado, la persona necesita Reiki y yo estoy centrado, voy a permitir que esa energía llamada Reiki pase a través de mí y yo la voy a transmitir a la persona que la va a recibir. Yo solo soy un canal. La persona recibe a través de mí aquello que necesita, pero no depende de mí. Depende de mí el hecho de que yo transmita esa energía, pero no se alivia porque yo soy muy bueno, no se alivia porque soy maestro, no se alivia porque yo soy más guapo, más inteligente o muy viejo. Se alivia porque la persona quiere recibir Reiki y acepta que yo sea ese canal que de alguna manera trae el Reiki que hemos recibido hacia ella. Porque también puede elegir que no quiere recibir el Reiki que nosotros transmitimos porque no le gusta mi cara, porque no le gusta mi nombre o porque no le gusta mi calva. No la elige ella. Ella elige. No somos nosotros los que elegimos a quién vamos a curar. Nosotros los maestros o los terapeutas de Reiki no curamos. No sanamos a nadie. Transmitimos una energía que esa es la que sana. Y esto es muy importante que debemos entender porque cuando yo me me esfuerzo en ayudar, en sanar, creo que yo voy a curar a la persona que está enferma, no estoy dando Reiki. Estoy dando mi energía, mi Ki. La energía que yo tengo, como decíamos, Ki es la energía interior. Toda persona tiene Ki. Esta energía cuando yo me entrego a alguien, cuando yo hago un esfuerzo, le doy mi energía. Es por esto que muchos alumnos cuando empiezan y entregan su Ki, cuando después de algunas sesiones se encuentran muy cansados y agotados. Esto implica que realmente han dado su energía y no han sido un canal. Por esto es muy importante también la experiencia de tener un maestro, una persona que esté contigo, que te ayude, que te acompañe para ver dónde estás tenso, para ver cuándo estás haciendo un esfuerzo o si te estás dejando caer o si estás realmente en la actitud correcta para transmitir Reiki. Para tener una idea de la transmisión de Reiki tenemos que tener en la actitud correcta, pongo siempre este ejemplo y es, si imagínate que tengo una manguera que voy a regar las plantas, si aprieto la manguera muy fuerte, el agua que sale hacia las plantas es tan fuerte que le daña a la planta. Por el contrario, si yo sujeto a la manguera y apenas tengo fuerza, el agua no llega hasta la planta, cae a mis pies pero no riega a la planta. Tengo que tener el equilibrio correcto para que el agua llegue a la planta y no la dañe. Esa es la actitud. Muchas veces vemos y tenemos que corregir a algunos alumnos porque cuando están dando Reiki hacen cosas extrañas, ponen las manos muy tensas, ponen frunce en el ceño y eso nos indica que realmente está esforzándose para dar una energía que realmente no es tan sanadora a la persona que lo está recibiendo. Tiene que tener el equilibrio de estar lo suficientemente tranquilo y confiado, confiar en el universo de que Reiki funciona y va a funcionar para la persona. Solo tengo que dejar mi ego, mi mente atrás, fuera de este proceso. Permitir que sea él quien reciba lo que quiera pero no elegir yo cómo hacerlo y cómo tiene que recibirlo. Es por esto que necesitamos el acompañamiento de un maestro para que realmente nos ayude a comprender, para que nos ayude a que no nos esforcemos demasiado, a no perder nuestro centro y nuestro vacío interior que hace que esa energía llamada Reiki funcione de forma correcta. Voy a explicar ahora un poco porque se nos echa el tiempo encima y es que hay los beneficios del Reiki básicamente tiene muchos pero básicamente podemos decir que en general calma, relaja, activa el cuerpo y la mente, despierta la capacidad curativa del cuerpo en cualquier proceso que tengamos de enfermedad aumenta las defensas de nuestro organismo reduce la ansiedad y la depresión y el insomnio y reduce el tiempo de recuperación en las enfermedades. Es por esto que recibir Reiki tiene una ventaja y es que nunca satura, no podemos dar más cantidad de Reiki de lo que la persona sea capaz de recibir con lo cual nunca podemos dañar a la persona. En eso tenemos la ventaja de que si yo me relajo la persona va a recibir la cantidad de Reiki que necesita y solo esa no hay un exceso de Reiki. La diferencia está en que cuando yo estoy un canal muy limpio y la persona está relajada con menos cantidad de tiempo va a recibir más Reiki. Cuando yo estoy muy relajado mi tubo en vez de ser así pues es así de grande entonces entra más cantidad de Reiki y en menos tiempo la persona se ha llenado totalmente de Reiki. Cuando yo estoy muy tenso voy reduciendo la entrada voy reduciendo el espacio por el que entra Reiki cuando soy tenso o cuando me esfuerzo voy cerrando el canal con lo cual significa que necesito cada vez más tiempo para dar Reiki a la misma persona y llenarle en la medida que necesita. Es importante por tanto estar relajado y tranquilo. Dentro de este proceso nosotros entendemos que parte de esto es la meditación. Una parte muy importante es aprender dónde está la Reiki dónde está la energía cómo centrarnos cómo cargarnos pero sobre todo es estar el estado meditativo y hacemos una hincapié especial en los cursos para que la persona aprenda a meditar y medite de forma continua estando en momentos suyos por el bien de estar consigo mismo. Hay experimentos que me gustaría contar y por ejemplo para explicar un poco el funcionamiento del Reiki. Por ejemplo hay un experimento que hicieron unos científicos y es que le echaron si todos sabemos que si a los brotes de arroz o a las plantas le echamos agua salada la planta se estropea. Pues estos hicieron esas pruebas donde pusieron plantas con brotes y le echaron agua salada y pusieron otros brotes y le echaron agua salada pero que previamente le había dado Reiki energía un terapeuta o un maestro lo que implica es que cuando esto se hizo las plantas de control se murieron se estropearon porque el agua estaba salada y las plantas enfermaron y las plantas que estaban recibiendo agua salada pero tratadas con Reiki lo que hizo fue que se alimentaron y siguieron creciendo más lentamente que con agua normal pero fueron evolucionando y creciendo y produciendo más flores ¿vale? Entonces es muy importante que entendamos que realmente Reiki lo que produce es siempre un bienestar un estado bueno que genera el equilibrio de la persona busca la mejor situación de la persona estar sano es por esto que cuando una persona tiene algún tipo de virus o tiene algún tipo de enfermedad sea cual sea pues cuando damos Reiki el virus o esa enfermedad no crece porque Reiki no es una energía que si yo le doy hace crecer todo como cuando echamos abono en una tierra y cuando echo abono en una tierra y hay plantas que no están bien que no es la cosecha que yo quiero cosechar o las flores que quiero tener sino son plantas que no quiero que no he plantado que no he elegido yo son malas plantas si echo abono en la tierra todas las plantas van a crecer tanto las buenas como las malas Reiki no es así Reiki es selectivo cuando damos Reiki la persona se siente mejor produce un estado mejor de conciencia produce mejores defensas y hace que la persona esté mejor día a día poco a poco entonces es muy importante que entendamos que la situación es que Reiki es inteligente y esto es bueno porque así realmente los cuando practicamos Reiki mi único objetivo es estar lo suficientemente centrado para que la persona reciba Reiki pero no tengo que estar pendiente ni de cómo evoluciona la persona ni de si le estoy dando demasiado si le estoy dando poco ni nada simplemente debo dejarme llevar para que la persona reciba Reiki de forma a lo que él necesite una cosa importante es que no necesariamente tenemos que sentir Reiki va a funcionar sientas o no sientas algo aunque si es que la mayoría de las personas que reciben Reiki sienten ciertas cosas sensaciones de paz hormigueo calor vibración cosas que cada uno puede sentir a veces también puede sentir frío o simplemente puede no sentir absolutamente nada pero aunque no sienta nada Reiki va a seguir funcionando de hecho es que cuando hacemos estos trabajos a la semana siguiente las personas suelen venir que dicen no he sentido nada pero me encuentro más tranquilo me encuentro mejor estoy más animado es decir nos cuenta que hay otra serie de resultados con lo que hace que la persona quiera continuar seguir recibiendo Reiki unos tardan más otros tardan un poquito menos pero todo el mundo va a sentir beneficios con relación a cuando recibimos Reiki vale bien ahora quiero contar también un poco como hemos hablado una diferencia porque hemos hablado de la verdadera historia de Usui que como decíamos no era un monje cristiano que era un error que se produjo y tenemos que decir un poco me gustaría contar que eso creció en Japón fue Usui el creador él se hizo creó la asociación de Reiki de Japón y cuando murió Usui dejó a su cargo a Hayashi que era el primer maestro que él enseñó Hayashi cuando al año de estar al mando de la asociación al abandono y se quedó al cargo una americana de origen japonés que se llamaba Takata que es gracias a ella que sale de Japón entra en Estados Unidos y empieza a expandirse la filosofía de Reiki y el Reiki después de Takata tenemos a Hiroshi Doi que si no recuerdo mal y mi información no me equivoco no estaba desfasada está Hiroshi Doi que es el actual digamos en el linaje el que sigue la línea de Usui y que sigue enseñando a todos los maestros que han ido evolucionando a partir del linaje del tronco original que es Usui que Usui solo pudo estuvo 7 años y pudo formar a 11 maestros en ese periodo Reiki en Japón tenemos que tener en cuenta que allí la enseñanza es un poco diferente a como la encontramos en Occidente si habéis visto sistemas de Reiki enseñanzas de Reiki vais a ver que la mayoría de los maestros en Occidente enseñan Reiki el primer nivel en un fin de semana normalmente en sábado todo el día y en domingo por la mañana segundo nivel se hace igual fin de semana igual tercer nivel y así y en maestría son dos fines de semana lo que aconsejan los maestros al menos es que entre un nivel y otro al menos pasen seis meses entre un periodo de enseñanza de un nivel a otro sin embargo nosotros cuando yo empecé a enseñar Reiki hace ya mucho tiempo me di cuenta de que después de estar ese fin de semana los alumnos no tenían no habían cambiado seguían teniendo la misma evolución seguían teniendo las mismas cosas seguían haciendo los mismos no habían integrado Reiki en su vida entonces tomé la decisión de cambiar ese método y busqué un método que sintiera que de alguna manera pudiera transformar o cambiar a la persona en la medida de la profundidad que para mí simbolizaba y que veo que percibe que muestra y nos da y nos transmite Reiki y decidí enseñarlo el primer nivel en tres meses en Japón llegar a maestría son igual entre dos años o tres años aquí es exactamente igual en el método que yo he creado que he desarrollado donde hemos integrado técnicas filosofía enseñanza prácticas para que el alumno pueda sentirse que va acompañado del maestro pueda hacer experimentos pueda trabajar pueda observar pueda aprender pueda encontrar su propio camino para canalizar esa energía de una forma individual lo hacemos en tres meses ¿vale? solemos hacerlo en cuatro horas de forma quincenal y donde la persona cuando viene pues viene nos cuenta cómo ha estado cómo se ha encontrado cómo ha vivido ha hecho las prácticas que se le ha mandado ha hecho los ejercicios que le hemos pedido de filosofía escritos o de prácticas con la energía a ver cómo lo experimenta y cuando termina digamos los tres meses de este periodo donde ha sido acompañado cada 15 días por el maestro o por los alumnos por los demás compañeros pues ha tenido tres meses de experiencia y de práctica con lo cual realmente tiene una práctica mucho más profunda tiene tiempo de practicar de profundizar de corregir en esas prácticas y cuando termina pues realmente empieza a encontrar que Reiki puede formar parte de su vida en su día a día que no le va a implicar cambiar nada no tiene por qué ser hacer ninguna transformación especial ni apartarse de la sociedad va a vivir en la sociedad va a hacer lo mismo que hacía anteriormente con la diferencia simplemente de que va a tener una actitud día a día con diferencia donde va a estar más calmado de forma continua y donde ese bienestar va a sentir que lo hace y lo genera él personalmente cuando terminamos en la sexta clase tenemos un pequeño examen ese examen muestra un poco que la persona ha aprendido los conocimientos necesarios para poder seguir avanzando no es el hecho solo de poder asistir a clase o el hecho de pagarla el que te da permiso o te da la titulación del primer nivel o del segundo o del tercero tienes que aprobar el examen si apruebas el examen tienes la capacidad tienes la posibilidad de elegir pasar a un segundo a un siguiente nivel y si no lo apruebas puedes repetir el nivel que hayas que has suspendido de alguna manera pero no hay que pagar ¿vale? esto es muy importante porque no se trata de hacer pagar y pagar al alumno sino lo que se hace es que el alumno tiene que compensar de alguna manera el esfuerzo y la entrega que el maestro va a realizar y por eso paga el curso pero a cambio una vez que lo ha pagado si necesita más trabajo si necesita más tiempo para alcanzar los conocimientos va a tener el tiempo que necesite sin que esto le cueste más dinero porque simplemente esté en un proceso de su vida donde tenga que trabajar más cosas o tenga que profundizar de una manera especial o tenga que aprender a relajarse de una manera más concreta bien en maestría perdón en reiki existen cuatro niveles son tres niveles que cada uno tiene una duración de tres meses y el de maestría donde la duración es de nueve meses entonces el proceso la diferencia entre un curso y otro como veis es amplia porque el hecho de que una persona va a aprender reiki en un fin de semana es que literalmente el maestro no tiene la posibilidad de enseñar la filosofía no tiene la posibilidad de corregir no tiene la posibilidad de acompañar al alumno durante ese proceso día a día semanal para que pueda comprender e integrar y ver cómo poder integrar en su vida reiki entonces solo puede enseñarle la práctica digamos la filosofía muy básica pero sobre los ejercicios donde te va a poder practicar y profundizar en reiki para nosotros es muy importante la práctica igual que en Japón donde implica a que tenga que tener un esfuerzo mayor para que realmente la persona entregue y vaya adelante con el reiki porque para nosotros reiki no es solamente dar reiki reiki no es solamente que la persona se tumba y nosotros le ponemos las manos y le damos reiki reiki es una filosofía es una actitud ante la vida de estar centrado de dedicar y de poner nuestro centro dentro de nosotros mismos observar el mundo desde nuestro centro para poder mantener la calma y ser un punto de referencia para mí y para las personas que puedan necesitar pues a veces esa calma o esa tranquilidad ese apoyo que todos necesitamos en algún momento por eso entendemos estos exámenes y esa práctica cuando la persona termina maestría y ha tardado dos años ha hecho los tres primeros niveles tres meses cada nivel vacaciones y luego tenemos los nueve meses de la maestría pues lo que hacemos es que realmente le ofertamos la posibilidad de que aprenda y que esté como ayudante del maestro y esté otros dos años con otro grupo haciendo de vez en cuando clases haciendo los ejercicios para que aprenda para que observe a los alumnos cómo evolucionan para hablar y poder ver cómo trabajar en cada caso y tomar decisiones para que pueda tener una valoración correcta de cómo ayudar a la persona ver dónde están los errores cuáles son las zonas tensas para ayudarle a corregir las tensiones y los conflictos que pueda tener por lo tanto para nosotros como decíamos es muy importante la maestría o la profundización de la persona en Reiki queremos que la persona que entre en Reiki no sea una pasada algo que entra que bien tiene una titulación tiene unos diplomas es muy bueno pero que realmente no le ha ayudado no ha profundizado en esa en esta filosofía creemos que lo ideal es que la persona profundice que realmente aprenda la validez y la profundidad de esta energía esta forma de vivir para que pueda crear más felicidad en su vida y en su mundo por lo tanto no solo es dar Reiki sino vivir Reiki vivir en esta energía de una forma continua y ya nos está acabando el tiempo y entonces pero yo quería hacer una prueba una práctica con vosotros y para hacerla lo que os voy a pedir es que os estéis sentados como es nuevo que estáis que las piernas las descrucéis si tenéis tacones o los zapatos y podéis poner los pies sobre el buen suelo si es posible si no no pasa nada ¿vale? y que tengamos la espalda erguida ¿de acuerdo? bien ahora vamos a ir los hombros y vamos a colocar las manos delante una de la otra sin tocarse así observad las manos mira tus manos observalas siéntelas respira hondo profundo y observa tus manos percibe la sensación que hay entre ellas empezarás a sentir una sensación especial separa las manos unos 10 centímetros de distancia aproximadamente más o menos observa siente el espacio que hay entre tus manos intenta sentir el espacio que hay entre las manos ahora acércalas despacio y observa lo que sucede entre medias de ellas yo voy a acercar acercamos despacito observa la sensación que se produce en tus manos y la acercamos hasta casi volver a tocar al principio intenta que las manos los dedos no se toquen preferible quedarse un poquito más lejos que tocarse observa la sensación que tienes para acercar las manos y colocarlas como al principio observa de nuevo la sensación que tienes ahora entre tus manos vamos a separar ahora las manos a unos 20 centímetros de distancia aproximadamente más o menos observa percibe lo que hay entre tus manos acércate de nuevo observa la sensación que vas a tener al acercarte lentamente nos acercamos cada vez más volvemos a intentar no tocar los dedos mantener ese espacio observa la sensación que se produce de nuevo al estar tan cerca una mano de la otra quizás ahora tenga sensaciones más intensas que la primera vez hagamos otro más separemos separemos las manos a 40 centímetros de distancia más o menos el ancho de nuestros hombros y ahora imagina que tuvieras un balón entre medias que vas a contraer y que según lo contraes expande un poco observa la sensación observa la sensación de tus manos contraemos y expandimos cada vez más contraído cada vez más cerca a las manos observa el vaivén de las manos de dentro a fuera dentro fuera fuera dentro fuera vamos acercando cada vez más las manos y tendremos la sensación de que vamos como comprimiendo el espacio que hay entre medias de ella dentro fuera y volvemos al principio si observas la sensación que tienes ahora es mucho más intensa tienes la sensación probablemente de percibir algo entre tus brazos entre tus manos perdón entre tus dedos en la palma de tu mano incluso por el dorso de la mano incluso por los brazos vamos a hacer uno más observa lo que sientes de momento pero vamos a hacer uno más bien quiero que toquemos ahora frotamos las manos fuertemente vale y ahora abrimos las manos las relajamos y acercamos de nuevo las manos como si fuera otra vez al principio esos 40 centímetros y volvemos a ponernos acercar vale acercamos las manos y observa volvemos las manos adelante y atrás observa la sensación de cuando se enfrentan cuando las separamos un poquito tendrás unas sensaciones extrañas diferentes aquí acercamos y las enfrentamos y las separamos como si fuera una hacia adelante y otra hacia atrás y observa la sensación que se produce cuando pasamos las manos enfrente una de otra o cuando una la mueve la percepción que tenemos en la mano cuando se enfrentan y cuando la sobrepasamos la percepción que tenemos en nuestra mano abrimos las manos hacia adelante hacia arriba dejamos que descansen muy bien lo que hemos utilizado ahora es el ki hemos percibido nuestro ki esta energía es una energía que todo el mundo tiene decimos que cuando yo estoy muy cansado estoy enfermo tengo menos cantidad de ki y cuando estoy sano tengo más cantidad de ki contra más sano esté más ki tengo contra más enfermo estoy menos ki tengo el ki estará muy cerquita del cuerpo por eso es muy importante estar en contacto con la naturaleza meditar tener unos hábitos saludables saludables no implica no comer carne saludables implica comer lo que necesite hay personas que necesitan comer carne y hay personas que necesitan comer solo vegetales y hay personas que necesitan comer solo semillas otros solo líquidos otros solo frutas cada uno necesita una cosa yo tengo que encontrar cuál es mi forma cuál es lo que me hace bien pero sí que tengo que intentar evitar todo aquello que de alguna manera me altera por ejemplo el alcohol o ciertas drogas ¿vale? eso es lo que tenemos que intentar evitar porque adormece nuestros sentidos entonces es muy importante que como cuando trabajamos con reiki mantenernos en un estado de bienestar y de equilibrio para poder trabajar perfectamente en cualquier momento en cualquier situación una de las cosas que vamos a intentar lo intentamos siempre los maestros es permanecer siempre conscientes e intentamos evitar cualquier tipo de sustancia que de alguna manera salvo que por prescripción médica tengamos que tomarla intentamos evitarlas para siempre ser conscientes de nuestro cuerpo y sentirlo lo más limpio posible y evitar esas sensaciones de adormecimiento que pasa cuando tomamos algunos tipos de medicaciones o de drogas por supuesto y bueno pues prácticamente he hecho todo lo que quería veo que bueno pues está explicado todo no sé si me queda alguna cosa en el tintero creo que creo que no que lo he resumido quizás más resumido de lo que había planteado en un principio pero bueno simplemente ya pues daros las gracias y espero vuestras preguntas para lo que necesitéis y a ver qué puedo explicaros vale así que cuando queráis pues estamos estoy pendiente de vuestras preguntas no sé si John me escucha sí Paco llegamos de esta forma al final de la charla muchas gracias por compartirla con nosotros antes de pasar a hacer las preguntas quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros a nuestro canal de YouTube ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y YouTube de esta forma las comparte con más personas en todo el mundo además si crees que tienes información importante que compartir quieres dar una conferencia o que te entrevistemos entra en mindaliatelevisión.com en la sección colabora que está en la parte del menú superior de la página web y rellena el formulario de ofrecer conferencias ahora sí vamos con todas las muchísimas preguntas han llegado hoy queda cerrado el turno de preguntas desde hace unos minutos ya no podemos dar cabida más en el tiempo que nos queda os animamos a que las dejéis en los comentarios del vídeo cuando acabe la conferencia comenzamos con Lupita Morales desde México nos dice que libro bueno también hay varios espectadores más que nos hablan sobre libros en este caso vamos a recoger la de Lupita en nombre de todos nos dice que libro me recomiendas para incursionar en este tema soy novata y me gustaría aprender un saludo y mil gracias bueno pues a ver tenemos esto tenemos un problema porque como decíamos Reiki cuando leas el libro cualquier libro de Reiki una de las cosas que vas a encontrar es que claro habla de una energía habla de un trabajo habla de hacer unas posiciones habla de una meditación y y es difícil a través del libro poder practicar porque realmente tú ves el libro y te dice por ejemplo pues el símbolo vale un símbolo que te dice que es Chokurei que es muy sencillito que ahora lo voy a hacer aquí para que lo veáis lo hago y es así hacia abajo y hace como un círculo otro y otro vale quedaría como una especie de 7 y que tiene unos como si fueran ceros concéntricos hacia adentro haciendo como una espiral hacia el centro hacer ese símbolo en sí como tal implica solo un símbolo pero no implica lo que realmente el símbolo transmite con que su nombre es Chokurei y que Usui lo creó por ejemplo creó estos símbolos que también una cosa muy importante es que Usui creó los símbolos para aquellas personas que no tuvieran la capacidad de sentir y transmitir Reiki de forma natural se ha vendido y vais a encontrar en los libros la idea de que para transmitir Reiki necesitamos los símbolos eso no es cierto lo que es cierto es que los símbolos transmiten una energía todos los símbolos transmiten un tipo de energía símbolo de la cruz griega la cruz latina la estrella de Salomón todos los símbolos transmiten una energía en el caso del Reiki hay cuatro símbolos tres que son de uso común por alguna manera y otro que los maestros utilizan digamos cuando hacen iniciaciones ¿vale? pero los tres primeros que son Shukurei Seiki y Konsacesonen los encontráis que es de uso común como decimos y pero no implica el hecho de que si no hago el símbolo no puedo dar Reiki una de las cosas que nosotros hacemos porque hay símbolos que son fáciles de hacer por ejemplo Shukurei es sencillo Seiki es sencillo pero Honsace Sonen es un kanji japonés es una escritura japonesa que tiene 22 rasgos eso implica que o lo practicas todos los días o al final se te olvida repito Usui creó estos símbolos para aquellas personas que de forma natural no tuvieran la capacidad en este instante de transmitir Reiki y usando los símbolos les permitía conectar con esa energía y transmitir ese tipo esa cualidad de la energía pero en Japón que es originario y como nosotros enseñamos enseñamos los símbolos para que los tengas para que puedas trabajar con ellos pero enseñamos a trabajar sin esos símbolos porque si un día se te olvidan no vas a poder dejar de dar Reiki la persona necesita tu Reiki necesita tu actitud necesita tu entrega pero no podemos dejar Reiki hay un libro que no es que sea bueno yo aconsejaría uno que es el nombre de Reiki pero uno que me parece muy interesante que es de Walter Lubeck que está bien pero cualquier libro de Reiki realmente os va a venir bien puede veniros bien por digamos afinidad yo os aconsejaría uno que cuenta una historia muy interesante que es de una maestra que se llama María Luisa Cano ella escribió un libro porque cuando estaba se llama el libro Historias de un cáncer con Tau Reiki y ella cuenta su historia porque cuando empezó a trabajar conmigo empezó a aprender Reiki en el proceso de que estaba en el curso de maestría tuvo un le diagnosticaron un cáncer de mama que primero se lo diagnosticaron a una hermana y posteriormente se lo diagnosticaron a la otra hermana y a ella y entonces en el libro contamos porque las tres hermanas tuvimos el suerte de que una no recibía Reiki otra recibía Reiki y María Luisa recibía Reiki todos los días y trabajaba con Reiki todos los días puesto que ella estaba en maestría y yo le aconsejé un tipo de tratamiento determinado como tenía que hacerlo todos los días para que ella recibiera Reiki todos los días y en el libro cuenta todo su proceso y la diferencia entre la persona que no recibía Reiki la que recibía Reiki una vez a la semana que le dábamos los maestros le dábamos en donde damos Reiki todas las semanas de forma gratuita al público que quiere acercarse y ella aparte practicaba Reiki todos los días este libro se llama Historias de un cáncer con Tau Reiki podéis comprarlo en internet podéis solicitarlo y la autora es María Luisa espero que os guste y creo que si leéis el libro vais a ver las diferencias y os va a contar un poquito mejor no tanto la práctica del Reiki pero si un poco la diferencia y los casos cuando han tenido cáncer o no han tenido cáncer o están enfermas o no así que espero que os guste pero hay muchos libros sobre el Reiki cualquiera os puede valer porque la mayoría hay algunos de otras filosofías que son un poco más complicados pero buscad uno sencillo que hable de filosofía y que haga ejercicios prácticos más gracias vamos a continuar en este caso con Beatriz Calienes desde Perú nos dice gracias por la respuesta nos dice ayuda a sanar enfermedades crónicas la diabetes o el hipotiroidismo a ver Reiki como hemos dicho mejora la capacidad sanadora del cuerpo hace que la persona se encuentre mejor y más sana Reiki va a ayudar a cualquier enfermedad no puedo decir que va a curar porque no lo puedo decir porque nadie lo sabe porque realmente el problema que tiene Reiki es que no hay una forma y esta es una cosa a buenas y otra a mala y es que no hay una forma que podamos todas las personas que transmiten Reiki no se puede medir Reiki de alguna manera de hecho es que hace muchos años se intentó transmitir se intentó medir Reiki y una de las personas que como decíamos bueno no Reiki sino la energía sanadora de otras personas uno de ellos fue que estuvo en esa comisión es Tomás Alva Edison que fue el creador de la bombilla o sea por lo cual imaginaros que esta historia de la preocupación por la energía y por la transmisión de energía de una persona a otra ya viene de antaño desde la ciencia en la comisión de Edison no encontraron con los aparatos que tenían nada que de alguna manera pudiera medir esa capacidad sanadora o esa energía que decimos que sale o que emite la persona o que transmite la persona que transmite Reiki sin embargo con aparatos de física cuántica si que han habido transformaciones y cambios donde se ha visto como una persona que transmite Reiki es capaz de alterar esos aparatos y medir frecuencias muy altas de hecho se hizo un experimento con magnetoterapia ¿vale? magnetoterapia es una terapia que utilizamos imanes y se hizo un experimento donde para que veáis la potencia de esta energía se llame Reiki o Prana da igual ¿vale? que es la energía que transmite una persona que recibe del universo le llamemos como le llamemos hacia otra persona se hizo un experimento y lo que se hizo fue que se midió lo que producía Reiki en unas personas determinadas y se midió lo que producía unos imanes de magnetoterapia a esas personas y se llegó a la conclusión de forma de estos científicos ¿vale? que para que encontrar unos imanes que produjeran la misma capacidad sanadora que produce Reiki necesitaríamos dos imanes del tamaño de un campo de fútbol con lo cual con lo cual imaginaros que los imanes que es una técnica que se está demostrando efectiva que es la magnetoterapia cuando Reiki funciona y lo hacemos como hemos dicho desde esa actitud de centro de equilibrio de relajación de ser un canal de estar vacío internamente transmitimos esa energía pura tiene la capacidad de que la persona que lo recibe sea capaz de transformar su vida a veces de forma muy rápida y que dé un giro de 180 grados a veces eso no se produce a veces se produce una mejoría lenta y a veces no se produce ningún tipo de mejoría esto es lo que decíamos que puede estar en contra porque depende de muchas cosas depende que la persona que lo recibe quiera recibirlo y esté preparada para recibirlo y depende que la persona que lo transmite también esté lo suficientemente vacía que no haya ego que no esté pendiente de lo que va a hacer y que lo va a hacer ella y tal para poder transmitir una energía sanada espero haber contestado a tu pregunta y espero que te ayude pero de forma general decirte que recibir Reiki va a ayudarte por lo menos va a ayudarte siguiendo el tratamiento médico esto es muy importante el tratamiento médico que haya puesto el médico debes seguir y debes conservarlo Reiki te va a ayudar a mejorarlo e incluso a lo mejor a reducir la medicación que tomes pero en ningún caso se debe abandonar la medicación que el médico haya que haya receta muchas gracias siguiente pregunta si nos dice Carlos Zarasti desde Ecuador ¿se aprende Reiki o se inicia por internet? gracias entiendo bueno esta interpreto como que aparte de aprenderse de forma física también se puede iniciar por internet vale bueno enseñar se puede enseñar a través de internet se puede enseñar a distancia nosotros entendemos que la energía va a ir a la persona porque de hecho hay técnicas en grados superiores no en primero ni en segundo donde se transmite energía a distancia y y esta energía pues vemos que es efectiva y que funciona yo nunca lo he hecho por internet siempre tengo esa duda siempre me gustaría probar cómo hacerlo y ver los resultados sí que hemos visto y que hemos hecho dar Reiki a personas que están enfermas que están a distancias grandes de donde estamos nosotros y la verdad que ha funcionado y que ha respondido muy bien a estos tratamientos pero probar hacer la iniciación de Reiki a través de internet realmente no lo hemos hecho y como decíamos para mí el handicap porque no es handicap sino que entiendo de momento esa es mi experiencia creo que es muy importante la presencia del maestro el estar con el alumno hoy en día con internet podría estar con el alumno quizás pues escuchando y observando cómo se mueve cómo me explica las cosas podría indicarle pues cómo trabajar cuándo están los bloqueos en los hombros en los codos en qué zonas del cuerpo están bloqueados para permitir que esa energía fluya de forma correcta lo ideal sería que al menos la iniciación de vez en cuando se fuera recibida que hay digamos como protocolos de iniciación de maestro a alumno pues fuera recibida de vez en cuando fuera en partida de unos maestros a alumnos o de entre maestros pero tendría que eso es en principio hay gente que lo parece ser que dice hacerlo yo no puedo decir si sí o si no pero mi experiencia es que yo esa experiencia desde luego no la tengo me gustaría trabajarla y ver y ver si es posible desde mi experiencia desde lo que yo entiendo que es el reiki muchas gracias vamos a seguir vamos a seguir en este caso con esmeralda mora desde uruguay tiene varias preguntas la primera de ellas es el reiki sana el cuerpo y la mente o intenta la comprensión de la situación que estemos pasando a ver en reiki nos ayuda a comprender y a equilibrar pero está claro que por ejemplo cuando yo empecé con un reiki una de las cosas que me di cuenta y observaba era que el hecho de recibir reiki no cambiaba porque no cambiaba la persona es decir la persona tiene un problema pongamos de ansiedad o tiene un conflicto con un familiar recibir reiki le va a ayudar a estar más calmado pero en el momento en que la persona deje de recibir reiki vuelve a estar en ese estado alterado porque vuelve a repetir los mismos patrones anteriores para nosotros reiki como decía hay una filosofía y la persona tiene que aprender cómo funciona cómo cambiar cambiar nuestra actitud ante la vida cambiar nuestra mente cambiar nuestra perspectiva ante las cosas para que realmente produzca ese cambio ese proceso hay una ley que nosotros cuando enseñamos reiki hablamos de las siete leyes universales que realmente la enseñamos nosotros en nuestros métodos de reiki nos enseñan y que tiene que ver con estos métodos que se ha oído esto de la ley de atracción etcétera ¿vale? que es la ley de atracción que ahora no me sale otro nombre pero nosotros enseñamos estas siete leyes universales porque nos explica cómo funciona la energía y cómo funciona el mundo y en esta primera ley hermética dice lo siguiente dice que pensar es crear según piensas así sientes según sientes así actúas y según actúas así es el mundo que creas para ti y los que te rodean con lo cual si yo pienso de una manera siento de esa manera y si siento de esa manera mi actitud ante la vida ante mis compañeros ante mis amigos es de esa manera y genera esa tensión se han hecho experimentos donde personas que estaban cabreadas han ido a sitios y lo que han hecho es cabrear alterar a las personas con las que han estado y sin embargo otras donde hemos trabajado con personas que estaban en un estado de tranquilidad y de calma han llegado a lugares donde había tensión donde había confusión donde había caos y lo que han hecho es que manteniendo su calma manteniendo su centro que es lo que nosotros explicamos en ese proceso de aprendizaje de esos tres meses donde le enseñamos cómo se hace para mantener esa vibración fuerte de equilibrio y de paz para que la energía que el otro tiene de negatividad o de conflicto o deseo de pelea pues no sea más fuerte que mi paz interior si yo tengo esa paz interior y tengo este estado porque pienso en paz siento en paz y actúo con paz pues lo que va a pasar es que voy a poder transmitir voy a cambiar mi actitud ante la vida y entonces las enfermedades también van a cambiar y voy a mejorar por eso decimos que para nosotros es muy importante la actitud y por eso es tan importante el ser acompañado por un maestro todo el tiempo porque nos va a ayudar a comprender dónde me equivoco cuál es el proceso mental donde me estoy equivocando y me estoy dejando arrastrar por emociones negativas que en mi interior justifico y yo mismo me las creo y respondo de una manera porque es la forma que tengo de responder pero el maestro nos va a ayudar a comprender una nueva manera de pensar y una nueva manera de reaccionar y una nueva manera de mantenerme en esta reacción que es más constructiva para nosotros así que espero que te haya servido pero recordad esta ley la ley del mentalismo y es según piensas así sientes según sientes así actúas y según actúas así es el mundo que creas para ti y para los que te rodean muchas gracias continuamos en este caso también con la otra pregunta y también nos hace mucha gente esta pregunta ¿cómo te puede ayudar si la técnica se hace a distancia? ¿qué clase de energía podrías recibir? es una pregunta también de más espectadores ¿cómo realizarlo a distancia? ¿cómo se configura? bueno en esto hay varias formas la energía a distancia se basa en un principio que mirad lo que yo voy a contar lo que intento siempre es mostrar cuando hablamos de esta distancia y lo pensamos en este momento uno se plantea uff ¿cómo suena de raro esto? ¿a distancia? ¿realmente se puede? ¿no se puede? pero esta experiencia la hemos tenido casi todo el mundo ¿cuántas veces hemos estado en casa o en cualquier lugar y de repente me he acordado de mi amiga Juanita que hace 20 meses que no la veo que no sé nada de ella y de repente cuando me estoy acordando de ella 5 minutos después Juanita me llama por teléfono estaba pensando en ti y te he llamado y decimos joder qué casualidad hace 5 minutos pensaba en ella eso nos ha pasado a todos muchas veces ¿qué significa esto? que cuando la persona piensa en nosotros y lo hace de una forma determinada conecta con esa persona en concreto transmite una energía que la ciencia todavía no sabe cómo definirla o no sabe cómo medirla pero todos tenemos esa experiencia y sabemos que es tan certera tan profunda que de forma innata sabemos que es cierta porque a veces yo me acuerdo de mi amiga Juanita y no pasa nada pero otras veces es curioso que Juanita me llama o que yo llamo Juanita y me dice estaba pensando en ti y dice pues yo he tenido la necesidad de llamarte en este instante cuando nosotros vamos a transmitir Reiki a una persona lo primero que necesitamos es lo primero necesitamos su permiso o su deseo explícito de que quiere que le demos Reiki eso es importantísimo repito eso es lo primero segundo le vamos a pedir que a la hora convenida en el momento en que nosotros decidamos que le vamos a dar Reiki debe intentar estar lo más calmada posible puede estar sentada puede estar tumbada pero tiene que estar en un sitio donde pueda estar descansada para poder recibir o disfrutar de la mejor manera posible de esta energía que nosotros vamos a transmitir el periodo de duración normalmente de este proceso es entre de 10 a 20 minutos aproximadamente con 10 minutos puede ser suficiente o con 20 eso va a depender de la persona que transmite Reiki y de la persona que lo recibe por otro lado pero con eso sería suficiente el protocolo es muy sencillo hay unas formas que se enseñan nosotros las enseñamos en tercero en otros métodos lo enseñan como decimos en segundo pero consideramos que que debemos hacerlo en el proceso cuando la persona está ha comprendido el funcionamiento de Reiki para hacerlo de una forma correcta y de una forma equilibrada pero es muy básico simplemente la persona que va a recibir se queda relajada se centra puede ponerse un poco de música un poco de incienso puede estar en silencio y la persona que va a emitir pues hace algo parecido donde se coloca de la forma más adecuada más centrada en un sitio donde pueda relajarse con profundidad y pueda centrarse en lo que va a hacer y básicamente es esto y es muy sencillo ¿vale? normalmente cuando y al igual que cuando damos Reiki en directo en vivo a la persona la persona cuando volvemos a hablar con ella nos suele decir que ha sentido a veces ha sentido calor o ha sentido nuestra presencia o ha sentido alguna luz o ha visto algo a veces no pasa nada igual que como hemos dicho anteriormente y puede no percibir nada pero que se encuentra más relajada también es lo que nos van a decir aunque no haya percibido ningún tipo de sensación nada más que relajación nada más muchas gracias vamos a continuar con Nora Salinas desde Argentina nos dice hola podría bueno esta pregunta no tiene mucho que ver con el Reiki entonces la vamos a pasar nos dice Alicia Ruiz desde México ¿se puede sanar a través del Reiki una economía más estable? sí porque veremos como hemos dicho hay una ley que decía según piensas así sientes según sientes así actúas y según actúas así es el mundo que generas para ti y para los que te rodean según piensas así sientes y tú piensas que no mereces la pena que no tienes que no tienes suficiente sientes eso actúas de esa manera con lo cual vas a elegir siempre las cosas no de forma natural como que te las mereces sino como si las estuvieras robando o las estuvieras cogiendo prestadas a otra persona pero no te pertenecen y entonces vas a tener la sensación al mismo tiempo que igual que viene se va es decir es un aprendizaje interior eso es algo que hemos aprendido normalmente de nuestros padres o de las situaciones que hemos tenido y que nos mantiene en una vorágine de de mantener la misma actitud ante el dinero o ante la vida por eso por ejemplo si yo tengo la idea de que las cosas me van a ir mal y de que la gente digamos no me va a a atender bien pues pasa que yo voy a yo que sé al ayuntamiento y tengo la idea de necesitar una ayuda y bueno eso me pasaba a mí cuando antes ya mucho tiempo cuando era más joven que siempre tenía la idea de que yo no era suficiente de que me iban a a liar de que no me iban a ayudar nadie entonces iba a donde iba al ayuntamiento a algún juzgado a cualquier sitio a preguntar y siempre me encontraba como que no me daban las respuestas que no me daban ayuda que me sentía perdido y siempre y eso hacía que me sentiera peor empecé a cambiar a través de estas leyes y a pensar de tener la actitud de pensar que cuando voy a un sitio pienso que cuando llegue allí me voy a encontrar con personas que de verdad quieren ayudarme que de verdad me van a ayudar y te aseguro que cuando eso lo piensas durante tiempo esto no es lo que lo pienso un día y una vez y ya está sino que tengo que pensarlo y tengo que hacerlo aunque todavía no funcione tengo que seguir pensándolo te aseguro que cuando llego allí mi tono de voz mi forma de mirar a la persona le hago la pregunta tengo un problema y la persona de forma natural tiene tendencia a ayudarme quiere ayudarme y si no es la persona que está detrás del mostrador es la persona que está detrás que está detrás en la cola o alguien que pasa que quiere ayudarme que me ayuda a rellenar el papel o que me ayuda a pedir una solicitud o hacer lo que sea esa es mi experiencia si yo tengo pensamientos negativos me voy a encontrar con personas negativas porque es la ley del espejo lo que yo voy a tener aquí lo voy a rever fuera si yo estoy centrado estoy equilibrado creo que el mundo funcione que me va a ayudar me voy a encontrar con personas que me ayudan tienen la necesidad la voluntad innata de querer ayudarme aunque no me conozcan de nada de forma natural así que realmente sirve para una economía para una vida para una salud para los estados de ánimo para cualquier cosa cualquier cosa que tengamos teniendo comprensión de cómo funciona la energía y cuáles son los pasos a realizar y cómo hacerlo os aseguro que funciona mirad cuando una persona viene al curso y le planteamos tres meses seis meses nueve meses dos años pues normalmente el planteamiento es dos años y tal pero cuando la persona plantea solamente hacer sus tres meses y cuando termina tres meses y ve lo que ha avanzado y ve cómo ha cambiado su vida cómo ha empezado y cómo se encuentra ahora y cuando aprueba el examen decide quiere continuar en esos seis meses y según va avanzando y va viendo los cambios que él solo está generando que ella sola genera en su vida sin hacer grandes cambios con una actitud diaria y cómo esos cambios se van permaneciendo en su día a día es consciente de la fuerza que genera su interior de su gran ki de su gran energía que ahora mantiene de una forma continua dentro de sí misma así que primera ley de las siete leyes universales ley del mentalismo según piensas así sientes según sientes así actúas y según actúas así es el mundo que creas para ti y para los que te rodean muchas gracias continuamos con Inés Naranjo desde Ecuador nos dice tengo problemas para dormir ¿cómo puede ayudarme el rey? muchas gracias vale esto va a ser sencillo para esto es sencillo tengo una práctica que podemos realizar de una forma muy muy sencilla vale cuando tenemos para dormir tenemos miedo perdón tenemos miedo tenemos problemas para dormir hay una técnica muy muy sencilla que no necesitamos saber reiki ni nada simplemente es que nosotros sabemos y en reiki practicamos una técnica que es la energía sigue al pensamiento la energía sigue al pensamiento que hay muchos ejercicios para demostrar esto simplemente significa que cuando yo le digo a mi cuerpo algo tarde o temprano poquito a poquito mi cuerpo obedece y la persona que tenga insomnio que practique esto muy sencillo que piense en sus pies que piense en intentar calentar sus pies que piense que respire despacio y que se centre en sus pies y que piense en tengo calor en los pies cada vez tengo más calor en los pies que se centre con la idea de intentar llevar energía a los pies que se imagine cómo sería tener los pies llenos de energía que se imagine si tuviera los pies pegados cerca de un radiador con unos calcetines calientitos cómo sería sentir los pies calientes cuando hago esto poco a poco os aseguro que no va a tardar mucho y cada vez le va a ser más fácil si lo repite varias veces durante el día cuando llegue la noche le va a ser muy fácil mandar energía a los pies y eso va a hacer que pueda dormir de una forma más relajada cuando nosotros estamos muy nerviosos cogemos la energía y la llevamos hacia arriba del cuerpo a veces cuando estamos estudiando o estamos preocupados tengo la sensación de tener la cabeza así de grande y de estar así como un poco como que va y ven que nos perdemos incluso sensación de angustia en el cuerpo eso implica que la energía yo sin saber cómo la he llevado hacia arriba y me siento incomodo el estado natural de la energía es dentro del cuerpo cuando yo decido y pienso llevar mi energía que tengo ahora aquí a la cabeza por las preocupaciones por la angustia por el miedo por lo que sea decido llevarla hacia abajo y pienso que cae hacia abajo que llevo la energía hacia mis pies poco a poco ese exceso de energía en la cabeza que no me permite dormir va a hacer que duerma profundamente así que espero que hagas el ejercicio ya nos contarás y nada ya nos contarás espero que te vaya muy bien y cuentes tu experiencia como algo bueno que te haya ido bien muchas gracias vamos a ir con la siguiente pregunta nos dice Rion Lozano desde Colombia los niños también participan en la práctica del Reiki y se dice que su energía es más sanadora que las del adulto es cierto pero si es cierto ¿por qué? gracias vale bien Reiki como decíamos una de las cosas que necesitamos es que estemos vacíos por dentro que no estemos llenos de prejuicios ni de orgullo ni de la necesidad de ser las estrellas de la historia los niños en esto son más sinceros por ejemplo si observamos un padre o una madre jugando con un niño observaremos que el niño juega y juega con todo su cuerpo cuando él está jugando sea en un columpio o haciendo castillos todo su ser está jugando está jugando su cabeza sus brazos sus hombros sus piernas si observas al adulto que está al lado te vas a dar cuenta de que el adulto es su mente en la que juega está moviendo las manos haciendo cosas pero su cuerpo no está implicado su cabeza está en otro sitio es por esto que los niños reciben Reiki practican Reiki y de forma natural funcionan mucho mejor con Reiki porque tienen la energía y se entregan totalmente a la energía los adultos empezamos con los miedos los conflictos los deseos nuestros egos que queremos ser los sanadores las estrellas y eso hace que nos salgamos de nuestro centro en la experiencia que hemos tenido los niños por ejemplo aquí en Madrid donde tenemos nuestra sede colaboramos con el ayuntamiento de un pueblo de Madrid que es Coslada y trabajamos con solemos trabajar en el día de la infancia con el ayuntamiento y con la concejalía de infancia y todos las madres nos lo cuentan año tras año y es como que cada vez que van a hacer algo los niños dicen hay Reiki y dice la madre sí pues primero voy a Reiki y luego ya hago otra cosa luego voy a dibujar luego voy a hacer no sé qué pero primero quiero ir allí y ese primer stand que suelen visitar año tras año llevamos ya 5 años colaborando con la concejalía de infancia llevamos 10 años colaborando con la concejalía de participación ciudadana y dando Reiki de forma gratuita aquí en Coslada y en otros centros en Madrid por eso los niños es por esto que ellos funcionan mejor y es más entregada su situación porque realmente no existe tan ego y en los adultos sí existe es por este motivo no otra cosa si en el adulto pierde el ego va a funcionar tan bien como funciona el niño ese es nuestro objetivo como maestros ayudar a que el ego de la persona y del alumno se quede atrás cuando estamos transmitiendo Reiki para que Reiki fluya y nos convertamos en un canal vacío y que Reiki funcione fluya sin que Paco en este caso esté presente gracias vamos de esta forma con la última pregunta de la noche nos dice Nancy González desde París ¿es eficaz el Reiki para problemas como angustias depresión etcétera y si dices que el practicante es solo un canal podemos hacerlo sobre nosotros mismos y cómo hacerlo una buena pregunta a ver el Reiki va a ayudar con problemas de ansiedad angustia etcétera el problema es que la ansiedad y la angustia es la canalización de energía en un punto determinado del cuerpo cuando yo tengo ansiedad mi energía está en un punto determinado uno de los objetivos es que en la escuela que nosotros creamos es que la persona perciba sienta dónde está esa energía cuando tiene una enfermedad en concreto cuando tiene ansiedad vea cuando tiene miedo dónde está la energía colocada y hay ejercicios para que la persona traslade la energía de ese lugar hacia el lugar correcto que nosotros identificamos que es el Jara o el Tantien o el Tandem dependiendo de la tradición en la India se llama Jara en las artes marciales se llama Tandem o Tan y en China en Qigong y en otros tipos de técnicas se llama Tan Tien o Dan Tien para nosotros el lugar de la energía tiene que estar en ese lugar cuando yo la energía la desplazo fuera de ese sitio tengo ansiedad tengo miedo tengo angustia me desequilibrio me caigo con facilidad tropiezo con facilidad tengo miedo tengo incluso situaciones de estrés o de nerviosismo entonces lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a recibir Reiki perdón cuando aprendemos Reiki es que en el primer nivel durante los tres primeros meses al alumno no se le permite dar Reiki a ninguna persona solo va a aprender a técnicas donde el maestro le va a dar a él Reiki y donde él va a aprender a controlar y a manejar su energía para controlarla y colocarla en el Tantien para comprender donde debe estar colocada de forma correcta sentirla de una forma continua para que cada vez que la energía por motivos que sea por miedo por conflictos por enfermedad por peleas con la familia o con el entorno por problemas personales o laborales vuelva a colocar esa energía en el lugar que es donde va a permanecer y va a reducir la ansiedad la ansiedad se produce porque salgo salgo de ese estado o yo salgo de la energía la saco de mi interior que sin saber hacerlo lo hago la saco de ese punto que es el Tantien que está en la tripa por debajo del ombligo dentro y la saco de ahí genera conflicto dolor tensiones ansiedad depresión por eso es muy importante al principio recibir Reiki o tener un tratamiento con alguien que nos ayude a comprenderlo una vez que hayamos salido de ese estado de ansiedad que hayamos salido de ese estado de depresión y nos encontremos si no bien del todo en un momento donde podamos ir aprendiendo a trabajarlo después el ir aprendiendo con la persona seguir recibiendo de forma regular Reiki le va a ayudar a que eso permanezca durante mucho más tiempo y que luego de forma natural en los ejercicios y las meditaciones que vas a ir aprendiendo dentro de ese proceso te va a permitir que tú mismo vayas canalizando esa energía y aprendas a controlarla en ese lugar y no se vaya así que espero que te haya servido y pues nada muchas gracias pues muchas gracias Paco de esta forma llegamos al final de la conferencia gracias por esta información ha sido compartida en directo con personas de todo el mundo ha habido muchísima participación hoy Argentina Chile Colombia Holanda Ecuador Uruguay Rumanía España Estados Unidos México Francia El Salvador Austria Perú Alemania Costa Rica o Puerto Rico muchísimos países hoy con nosotros así que a todos los que nos habéis acompañado muchas gracias por vuestra colaboración y participación recordar que ahora la conferencia queda en diferido la podéis volver a ver en www.mindaliatelevisión.com no olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales antes de terminar vamos a dar un minuto a Paco para que se despida de todos vosotros pues nada daros las gracias las gracias a todo el equipo de Mindalia Televisión y especialmente a John por todo el trabajo y la paciencia que ha tenido conmigo para los problemas técnicos que hemos tenido espero a todos que os haya gustado y recordaros o deciros que podéis tener información sobre Tau Reiki en www.centropacoaguilar.com en Twitter Paco Aguilar 17 en Facebook Paco Aguilar 161446 en Instagram Paco Aguilar repito www.centropacoaguilar.com en mi página web y ahí podéis encontrar todo lo que hablamos y de las técnicas que hacemos y cómo trabajar Tau Reiki que es un método desde mi punto de vista más integrativo que toma más tiempo para que la persona alcance ese estado de forma natural y no se convierta en algo que hacemos de pasada sino en algo que de verdad nos transforme en nuestra vida y nos convertamos en personas más felices y generemos más felicidad y más bienestar en nosotros y en los que nos rodean muchas gracias por estar aquí por haber hecho este esfuerzo hoy jueves 30 de agosto estar sentado delante de un ordenador a las horas tan diferentes que hemos tenido y repito una vez más muchas gracias John y a todo el equipo de Mindalia gracias y hasta pronto pues muchas gracias Paco de nuevo simplemente para finalizar recordaros que en mindaletelevisión.com debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar información de Mindalia para informaros de novedades programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG mindalia.com si es así como lo deseáis también podéis colaborar con nosotros con ese pequeño gran gesto que es suscribiros a nuestro canal ya casi un millón de personas así que wow para finalizar a todos los que hacéis posible esto a todos los que estáis ahí detrás muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo y a todos los que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.